Debajo de unos árboles cantaban unos pajaros Lunes, martes y viernes con los jueves, viernes y sábados Una vez que te quisí y tu mamá lo supió Fue porque yo le dije que te casaba Fue porque yo le dije que te casaba Fue porque yo le dije que te casaba ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!